En una tarde, en un futuro singular, regresaremos a ese mismo lugar Recordaremos todo ese tiempo que pasó y pensaremos que fue fruto de la imaginación Todas las horas que perdimos no han vuelto, todas las horas que perdimos no regresarán En tu terraza, dije ya casi partiré, no estés triste porque ya pronto volveré en el presente La angustia es una eternidad, no importa nada cuando lo quieres recordar Todas las horas que perdimos no han vuelto, todas las horas que perdimos no regresarán En busca del tiempo perdido me verás, en busca de ese tiempo del que nadie quiere hablar No sé si a ti te pasa o me pasa solo a mí Todas las horas que perdimos no han vuelto, todas las horas que perdimos no regresarán Todas las horas que perdimos no han vuelto, voy a seguir esperando pero sé que no regresarán